¡No puede ser! ¡Increíble! Despejado el primer bloqueo. Voy hacia el segundo. Bien. Casi llego a la casa. Va a ser todo muy rápido, Cole. Prepárate. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Sofia! ¡Yo también odio a la milicia! ¡Sofia! ¡Monstruos ciegos, sucios y culones! Por primera vez no soy el más raro del pueblo. Cole, tengo a Wolf. Vamos hacia el camión. Te veo allí. Te aconsejo que te apures. Creo que activamos una alarma al salir. ¡Vamos! ¡Sube a la parte de atrás! Doctor Wolf, qué bueno que está bien. Más o menos. Los métodos interrogatorios de Bertrand son bastante creativos. ¿Lo torturó? ¿Qué les contó usted? Ey, debemos irnos. Ya habrá tiempo para hablar. Le robas a la milicia. Es un delito grave y humanero. ¿Bertrand? ¡Mantenlo alejado! ¡Bertrand! ¡No! 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 ¡Es seguro que está fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Dispárenle! ¡Cuidado! ¡Granado! ¡Cuidado! 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 ¡Eh, Cole! ¿Qué quieres, Zeke? Anímate, compañero. Hemos pasado por cosas mucho peores. Siempre nos las arreglamos. No sé. Amigo, siento que no tengo muchas opciones. Me guste o no, esa bestia va a ser mi responsabilidad. Wolf, la única persona que podía ayudarme a matarla, está muerto. ¡Vamos! ¡Aún tenemos el ICR! Esa cosa no sirve de nada sin los núcleos explosivos. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Bueno, aún no lo sé. Pero estoy en eso. ¿Qué ves en los binoculares, Zeke? ¿Estás espiando a alguna chica en la ducha? Esta vez no. Creo que encontré a Kuo. Escuché que una mujer se escapó de la patrulla de linchadores y huyó por el pantano. Quizás se esconda en una de esas cabañas de contrabandistas. Bien. Voy a echar un vistazo. Gracias, amigo. Buen trabajo. ¡Work title! ¡Muero, seоловirá! B lander el nacran, fuera de la ciudad! ¡Ey, Kuo! ¿Estás aquí? ¡Kuo! ¡Está lleno de casuchas por todos lados! ¡A esta gente le encanta el licor! ¡Lo tenemos! ¡Está lleno de casuchas por todos lados! ¡Retroceran! ¡Retroceran! ¡Lo tenemos muchachos! ¡Qué buen lugar para destilarle con! ¡Riguito Bingo! ¡Dispárenle! ¡Guo! ¡Sal! ¡Guo! ¡Sal! ¡Guo! 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 ¡Agada! ¡Oh! 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 ¿El demonio? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cull McCraft! ¡No! ¡Mi ídolo! ¿De dónde sacaste eso? De uno de esos locos. Me pareció bastante lindo. ¿Te gustan las cosas lindas? Sí, mucho. Es todo tuyo. Solo tienes que ayudarme a reventar alguno de esos blancuchos. Sí, claro. Realmente te ves como una damisela en apuros. No. No se trata de necesitar ayuda. Solo quiero algo de compañía. Me llamo Nix. Muy bien, Nix. Tú diriges. De acuerdo. Eso sí que no lo puedo hacer. ¡Se acercó una turba de la milicia! Nunca pensé que iba a correr con el demonio. Eso es una nuñez. Y eso sí que vas provocäse. ¡No! Dejaréme emocionar, Kurt. ¡Oh, guapo! ¡Den un par de rayos! ¡Sí! Estuvo bueno, pero lo que estuve preparando en el techo es aún mejor. Intenta que no te vean al subir aquí. ¡Vamos, amigo! ¡Bueno! ¡Esto te va a gustar! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Cizarra a los amigos! ¡Va a explotar! ¡Vamos, demonio! ¡Oh, sí! ¡Muy bueno! ¡Hazlo! ¡Ah, correcto! ¡Ah, correcto! ¡Ah, correcto! ¡Ah, ha, ha! ¡Idiota! ¡Oh, sí! ¡Ah, correcto! ¡Vamos, muchachos! ¡Esto, vivo! ¡Bien amigo! ¡Suscríbete al canal!